Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos. Tú, 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 tú. Baby, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos es lo que es vivir. Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimientos, viviéndonos el momento una y otra vez. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, sube de control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe pero le saltamos bailando, seguimos cantando Ahí, ahí, que nadie nos pare, ahí, ahí, quiero siempre el mundo, ahí, ahí Hay un minuto y una hora y una hora y un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos que hay en Zumba pa' que tú abuse Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Zumba pa' que tú abuse Un rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Uu, 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 uu Llevo el tiempo de los dos, la temperatura sube, sube, control, cuando tú lo mueves, te llamas la rumba, deja que te lleves hoy por hoy, al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos cantando, ahí, ahí, tiene alguien que nos pare, ahí, ahí, pero siempre el mundo, ahí, ahí, hay un minuto, es una hora y una hora es un segundo. Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a temar, solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más, calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos, solo somos tú.